¿Qué tal chicos? ¿Sigerier? Ey, no se veis, gracias por jugar, dice Cuando dejas el menú un rato aquí, salta a los créditos Bienvenidos a un nuevo episodio, en primeras impresiones estamos en Full Void Un juego de plataformas 2D que está muy guapo, muy oscuro, ¿vale? O sea, muy... ¿cómo decirlo? Como de terror, si no me equivoco, somos una especie de niño que tenemos que estar huyendo por la ciudad No sé si de un docente o algo así Y resolviendo ciertos puzzles y tal, rollo pixelar, así como si fuese un juego de la Super NES, incluso de antes, ¿sabes? Tiene muy, muy buena pinta, no sé si se puede jugar con mando, supongo que sí Vamos a echar un vistacito, no hay fecha de salida todavía Pero os invito a seguirlo, ¿vale? Movernos, acción y saltar, no hay más, ¿vale? Con esta fórmula tenemos que buscarnos la putísima vida Me recuerda al Prince of Persia antiguo, al original, ¿sabes? Joder O sea, el pixelar es una maravilla, ¿eh? ¡Hostias! Me pillo ¡Ay, qué susto! Pero Sí, me recuerda tal cual, ¿eh? Al primer Prince of Persia y los juegos de la época O sea, no esperaba que me saliera ese bicho ¿Qué está pasando al fondo? ¡Ah! Vale ¿Y si me he quedado aquí, pasa algo? Vale ¿Cuál es el botón de acción? Ok Puedo subir aquí No funciona Hay que darle corriente, ¿puede ser? Sí, literal Vale, paso por aquí Ah, que eres un hacker Si fallaste el electrocuta Escúchame, es que no sabía que botonera He pulsado el botón de acción, pero no es el botón de acción ¿What? A ver, entiendo qué es Vale Me gusta, tío Me gusta lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene a la cabeza? ¿Y si me ve, qué pasa? Vale, no pasa nada Igual me ataca, ¿sabes? Joder, qué turbio es Pero me está encantando, ¿eh? El apartado artístico Vale No voy a decir que hay muertes gratuitas Porque no son gratuitas Pero alguna... A ver, ¿puedo...? Ah, puedo descolgarme Ok Vale, supongo que aquí no puedo abrir, ¿verdad? No ¿Hay que saltar? Vale, sí Me gusta que el checkpoint está bastante cerca, ¿sabes? Vale, no sé si a la derecha ¿Eso es un salto, lo de la derecha? ¿Y por aquí? Vale, por aquí no ¡Ah! Bien ¡Qué desolador, eh! El juego es bastante desolador No hay música El sonido es el ambiental En una ciudad parece que está como abandonada Mira, otra vez el tipo en la ventana, ¿lo veis? Arriba a la derecha Ok A veces no me queda muy claro dónde tengo que saltar, ¿sabes? Pero me arriesgo porque es la única posibilidad que hay A ver, supongo que esto lo arrimamos aquí ¿Otra vez? ¿Pero qué tienen en la cabeza? Tienen como una especie de... De conector Como si las estuvieran... ¡Ostras! Quería ver si podía saltar hacia el apartamento, ¿sabes? Tienen como una especie de conector en la cabeza Como si las estuvieran dominando Controlando, ¿no? Rollo muy Inside ¿Os acordáis de Inside? Igual los demonios estos controlan a la raza humana O sea, han venido como a... Esclavizar Y bueno, no tenemos ningún tipo de contexto Recordad que esto es una demo ¡Hostias! ¡Uf! Vale, podemos ir a la derecha o subir por aquí Voy a subir a ver qué hay Ok Sube, por favor Ok ¿Otro hackeo? ¿Qué? No he entendido nada Espérate un momento No entiendo una mierda Tu, 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 tu Abajo Arriba ¿Qué hacen dos abajo? A ver Otro abajo Otro abajo No, hay que bajarlo más, ¿no? Entiendo Voy a probar así Porque no sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? Vale Vale, ya está Vale, ya está Era bajarlo hasta el nivel de... Vale, ok Vale, entiendo que aquí Aquí, supongo que para el otro... Vale, para allá Hostias Ah, que se rompe Ah, que se me rompen los pies Qué guay Un flashback De cómo era el mundo Mierda De cómo era el mundo antes Pero Tío Le he dado para abajo, en serio Es que no queda claro Dónde está el borde Ok ¿Aquí hay algo? No Un momento Este es el símbolo De God of War, ¿no? Buen guiñito Supongo que es aquí A la izquierda Vale Eh, no Esto hay que empujarlo Vale Esto es para subirme A la derecha Ok Que no salga ningún bicho De la izquierda Por favor, te lo pido Un segundo ¿Llego? Vale, sí llego Perfecto Hostia Va a salir algo del fondo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo he hecho de pura potra Hostia, pero ese perro está O tiene las cost... O se ven las costillas al aire ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído por ese agujero? ¿O ha salido algo del sur y lo ha cogido? No me he fijado Qué angustia Vale, entiendo que es por aquí abajo No Ah, vale, ok Mola un montón, ¿eh? La ambientación del juego mola muchísimo Vale Tócale por la derecha nada, ¿verdad? A ver Entiendo que es por aquí nada, ¿no? ¡Hala! Qué asco Qué mal tienen que oler las cloacas, ¿eh? Y el tío abre la boca y le sale la... Uy, qué asco Le entra todo por la boca ¡Eh! Ah, por aquí Estoy dando toda la vuelta, ¿no? O sea, que también puedo ir por aquí Y esa entrada Me la estoy dejando, ¿eh? A ver, estoy haciendo un camino que yo intuyo Es el correcto No me digas Vale Creo que tenía que volver para atrás, ¿sabes? Ok Ajá Vale, entiendo que el vapor es malo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por aquí? ¿Otra vez el perro? Pero no entiendo si es un perro zombie O es un perro famélico, ¿sabes? ¡Hostias! Comió Vale, pero apenas da tiempo a escapar ¡Dios! Justo ¡Qué justo! Oye, pues el chaval este... Atlético hago más no poder Mira, crack Hay una palanca aquí Baja el agua, ¿no? ¡Uy, Dios mío! Que así me cae encima ¿Y por aquí hay algo? ¡Ah! Vale, muy buena Pues por aquí Oh, puzles No Voy a dejarlo para este lado Vale, entiendo que esto es Las cañerías de fuera, ¿no? Y algunas activarlas y otras desactivarlas Vale, tengo que desactivarla del medio Entiendo que es así, ¿verdad? Correcto Correcto Vale, esto es difícil calcularlo Esto creo que es cuestión de suerte, ¿eh? ¿Cuánto tarda en salir el agua? Vale Ah, y aquí igual, ¿verdad? Vale, joder Yo creo que esto es suerte Esto es full RNG ¿Qué es eso que está ahí electrocutado? ¿Puedo ir por aquí? Sí ¿Qué es eso que está ahí electrocutado? ¿Es una criatura o...? No sé muy bien qué es lo que es Qué bien hecho está este escenario, ¿eh? Vale, entiendo que por aquí no puedo entrar ¿No? ¡Hostias! No me lo esperaba, tío Hombre, se intuía, ¿no? Mira a la izquierda Te dije, nah, seguramente no sea eso No creo que abras una puerta y te caiga todo Pero... Otro hacker Oh, lo he hecho mal No es fácil esto, ¿eh? Ay, mi madre Es que no entiendo No entiendo por qué soy tan malo Ahí está Vale, entiendo que esto es para soltar todo el agua Vale Bueno, es el tiempo que estamos muy tranquilos, ¿no? Cero amenazas Lo he hecho a la primera Cerebro, galaxia Me ha quedado una puerta por el otro lado Mira, otro robot de esos Pero ese parece que está como vivo, ¿no? O funcional, no sé cómo decirlo Joder ¡Se ha dormido! ¿Cuánto tarda en reactivarse? Vale, perfecto Creo que lo he hecho perfecto Cada uno tenía una duración determinada, ¿sabes? Una duración distinta ¿Cómo hago esto, tío? Le salto encima No ¿Cómo hago esto? Voy a saltarle encima Ah, mira, por aquí Perdón No lo había visto Bien No lo había visto Está vivo también Puedo controlar el robot ¿Qué es esto? Es coleguita, ¿eh? ¿Y el dedo para qué sirve? Se ha enfadado Entonces tengo que ir Más a la derecha Con esto se cae, ¿no? Pero la manito ¿Para qué es, tío? Ah, la manito Supongo que es un Un botón de acción O sea, aquí será Todo manito O sea, todo derecha y manito Uno Dos Tres Cuatro Me pasé, ¿no? Vale Sí, es un botón de acción Tres y manito, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ahora Yo pensé que había que pulsarlos A la vez Vale, y aquí supongo que es Abrir la trampilla, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro ¿Se me queda corto? Vale, se me ha quedado perfecto A mí mir Cuando Cuando vamos a salir de este antro, tío Vale, supongo que es así Me paso para el otro lado Entiendo que es así Un momento Esto que acabo de hacer ¿Para qué es, tío? ¿Qué acabo de conseguir con esto? Hostia, creo que lo he liado, tío Era para subirme en la tubería de arriba ¿Verdad? Vale, ¿y ahora qué? No Sube, niño Ah, ok Vale, igual se podía hacer Vale, se podía hacer de las dos maneras, ¿no? Me podía haber subido en la caja En la plataforma Y subir a la cañería de arriba Lo he hecho a lo difícil, creo Bueno, lo he clavado, chaval Lo he clavado, ¿eh? ¿Hemos salido de la tubería? Ah, se ha jodido ¿En serio se acaba aquí? Tenías que haber puesto Alguna especie de persecución final Un pequeño boss, ¿sabes? Producido y programado por Alimotisi Y Oye, me ha gustado un montón lo que he visto, ¿eh? Me ha gustado mucho, mucho, tío Para... Iba a decir lo poco que ofrece Si no No lo poco que ofrece Porque ofrece mucho, realmente En ambientación En jugabilidad En puzzles En lo que transmite, ¿sabes? Creo que lo he conseguido mucho Pero para lo corto que se me ha hecho Me ha gustado un montón Chicos, full void Esto llegará a lo largo de 2023 Seguramente cuando salga Lo suba entero en el canal secundario Porque me ha gustado bastante Que lo tendréis en la descripción Dejad un like Que no cuesta nada, por favor Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!